Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso. En el programa XX Palito 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 comenzamos escuchando De mi ciudad anhelada, la canción Nostalgia. Entre miles de millones has fijado tu mirada en mí Cuando yo no te buscaba me salvaste a morir Dos mil años has pasado Preparándonos para partir En las nubes te veremos Estoy fijando la mirada en ti Santo, Santo, Santo El que era y vienes El que ame en mí El día de hoy estaremos platicando acerca de la cirugía estética. ¿Es correcto que un creyente se someta a una operación de este tipo? Además, nos llegó otra pregunta bastante polémica. ¿Cuáles son los parámetros que creemos debemos tomar en cuenta Para elegir un candidato en tiempos de elecciones? Por último, queremos recordarte que en estos días estaremos regalando algunos recursos, Libros y conferencias de los que hemos estado haciendo mención a lo largo de estos 23 programas. ¿Cómo obtenerlos? Pues ponte atento a nuestras redes sociales y ahí te estaremos diciendo qué hacer. Sin más que añadir, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso, Verso a Verso. El día de hoy están conmigo César Cárdenas. Hola, ¿cómo están? Isaac Espinosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Alex Aguad. Hola familia, saludos. Joel Araón Araoz. Arón, Joel. Ese mero. Y Dodo Robles. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ibert Cruz y el día de hoy vamos a comenzar con una pregunta que dice así. ¿Está mal que un cristiano se realice una cirugía estética? ¿Cómo ven? Pues así como mal, 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 tendríamos que preguntarnos más cositas como para determinar si sí está mal o no. O sea, si es solamente estético la actitud o solamente quiero hacerme una cirugía por solamente verme bien, probablemente sería bueno que revisaras como tu corazón en cuanto a la vanidad, ¿no? En cuanto a si estás teniendo en tu apariencia tu seguridad, más que en Cristo. Podría ir por ahí, empecé medio con un tambor batiente en el sentido de si nada más estás buscando verte mejor para tener una apariencia mejor, probablemente tendrías que revisar si tu corazón está confiando en tu exterior, ¿no? Y verse bien no es que esté mal, o sea, nosotros nos peinamos, usamos gel, te arreglas la barba, no es que necesariamente esté mal verse bien, sino, o presentable, sino realmente creo que invertir mucho dinero en algo que va a implicar, pues eso, una cirugía, tiempo, muchas otras cosas, pues creo que no es la mejor inversión. ¿Qué tal que es alguien que tiene mucho dinero y mucho tiempo? ¿Estaría mal? Bueno, claro. Una persona de la farándula que puede tomarse un año sabático sin ningún problema, que tiene el dinero necesario, estaría, ahí no están esos factores. Claro, a lo mejor no me refiero tanto a que pierdas mucho dinero, sino a que puedas invertirlo en algo que sea mucho mejor, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor sí tienes el dinero, pero creo que puede ser un dinero que puedes invertir, a lo mejor en un viaje con tu familia. O sea, alguien que no tiene familia. O bueno, donarlo en la iglesia a alguien que necesite una cirugía. Alguien que no tiene iglesia. Exacto, exacto. Pues yo creo que en términos generales hay un asunto de vanidad que habría que revisar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? A veces no es una cuestión de salud, pero sí podría haber un defecto físico que no revierte, no tiene alguna cuestión vital, pero que efectivamente podría ser más fácil la vida de una persona con una cirugía. Pienso en, no sé, cosas como alguna quemadura, alguna cicatriz muy evidente, que a lo mejor no duele, no depende su vida de eso, pero que podría, no una cuestión tanta de vanidad, sino pues por una cuestión estética hacerse esta cirugía. Creo que lo que dice Isaac es si más bien está buscando su seguridad en añadirle algo a su cuerpo, en quitarle algo de su cuerpo nada más por caer mejor a la gente o algo así, ¿no? Y al final terminas haciendo eso y si, como dices, lo haces por vanidad, por arreglarte cosas que ya se están empezando a ver mal, tarde o temprano vas a volver a estar en el mismo punto, ¿no? Donde otra vez vas a necesitar cirugía y vas a estar ahí como en un círculo. Ahora ya no funcionó, ahora voy a arreglarlo otra vez. Sí, vamos a terminar haciendo los viejitos tarde o temprano, ¿no? Eso va a ser banal, o sea, cualquier cambio o mejor exterior. La Biblia dice, ejercítate en la piedad, no tanto en el ejercicio físico, ¿no? Porque también mucha gente utiliza el ejercicio para hacer, para verse bien, para verse fuerte y con fines vanidosos. Y Dios dice, pues, eso no va a aprovechar, tan temprano va a caer. Para poco aprovecha, no es inútil, pero aprovecha para poco. Y la piedad tiene beneficios en la otra vida, ¿no? Entonces, creo que tenemos, ahora sí que, apoyo a todo. Y es que el principio bíblico sobre la vida cristiana es que se vive por fe, ¿no? Poniendo los ojos en las cosas que no se ven, las cuales son eternas, no las que se ven, no las temporales. Que son temporales. Creo que yo pienso esto, no es que esté bien o mal. O sea, podemos encontrar situaciones en las que es conveniente inclusive, ¿verdad? Es, creo que tiene que ver, lo que hemos estado diciendo es, cae en tu corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es lo que buscas? Ahora sí es por salud que a lo mejor tengas que, no puedes respirar bien y tienes que operarte la nariz o una cuestión de... Porque desde chiquito te caíste. Exacto, ese es mi caso. Y a los 20 años ya necesitas arreglarte. Sí, o una cuestión en el labio, como dices, algo que sucedió, incluso de nacimiento, pues tienes que operarte, ¿no? Siempre está esa idea, ¿no? Bueno, ya no sé si... Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, ya lo dijeron. No, no sé si ya lo dijeron, ¿verdad? Sin miedo, Paye, sin miedo. No, no te preocupes, no está Genaro, así que no, nadie te va a escarnecer. Creo que el punto es tu motivación. ¿Cuál es tu motivación? Y si estás más preocupado por embellecer tu exterior que lo que la Biblia enseña, ¿no? Que preocuparnos por nuestro interior. O sea, creo que ahí radica en dónde estás encontrando satisfacción, en verte mejor. Y eso te da una sensación de que, ay, me siento bien, pero nada más porque ahora no tengo esas arrugas o... O a lo mejor no tanto tu opinión de ti, sino qué es lo que opinan los demás. Y eso está pesando, ¿no? La opinión de los demás sobre tu físico más que la opinión del Señor y de los demás acerca de tu conducta y tu carácter, ¿no? Bien dijo Isaac hace ratito y, como dicen por ahí los dichos populares, se arruga el cuero, pero no el corazón. Entonces, por fuera, pues, vas a esta carcasa, este cuerpo va a dejar, va a estar acá y se va a hacer polvo, pero recibiremos un cuerpo nuevo del Señor. Y lo importante es, pues, invertir para lo espiritual y lo interior, ¿no? Ok. A mí me gustaría agregar solo lo que dice Juan 16, 24, que dice que hasta ahora nada has pedido en mi nombre, pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido, ¿no? Esa motivación por la que lo está buscando tu corazón probablemente no se vea satisfecha por la operación, ¿no? Pero en oración si lo buscas, aunque tu motivación sea esa, Dios la va a cumplir, ¿no? O sea, no necesariamente con la operación, pero Dios la va a suplir. Y creo que tenemos, conocemos ejemplos, tenemos ejemplos de personas que viven en un gozo pleno y tienen defectos físicos y tienen... En esta mesa hay muchos. En esta mesa, ¿no? En esta mesa misma, ¿no? Y se puede vivir en gozo en eso, ¿no? Ok, vamos con la siguiente pregunta, que llegó, dice así, sabemos que Dios pone a los gobernantes y nuestro voto no trasciende a la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los principios bíblicos y parámetros que los cristianos debemos o podemos utilizar para votar correctamente en una elección? ¿Qué es lo que piensan? Yo quisiera nada más abrir diciendo que creemos que el púlpito de una iglesia no es el lugar para influir en la preferencia política de cualquiera de los congregantes, ¿no? Creo que sería un error tomar el púlpito de una iglesia para, incluso con buena intención, si tú quieres, poner una postura política de la congregación o algo así. Creo que sería un error poner esa carga sobre la gente, ¿no? Creo que debemos que dejar que la gente decida cómo Dios le vaya dirigiendo. Lo que ahora nos preguntan es, entonces, ¿qué principios la gente tiene que seguir para que su voto pueda ser lo más cercano a la voluntad de Dios? También, tal vez continuando con lo que dices, aunque no está, para nada está chido que se influya desde el púlpito porque no es nuestra responsabilidad ni nada. Creo que hasta está prohibido por la ley misma, ¿no? Aún así es importante entender que como cristianos tenemos esa responsabilidad también de ejercer nuestro voto y de informarnos, ¿no? Es muy importante que como cristianos nos informemos de las propuestas que los políticos, ahora sí que los postulados, ¿no?, candidatos tengan, ¿no? Y tenemos que hacer una labor de investigación, una responsabilidad civil, social, ¿no? Y hacerla bien, ¿no? Eso es importante. Yo tenía en mente el hecho de que muchas personas, como que su sueño, ¿no?, su ideal es que el gobierno fuera cristiano, ¿no? Y alguna vez escuché a David Guzik decir esto, y creo que tiene sentido, es que el gobierno debe permanecer secular, aunque sus miembros individualmente sean cristianos. Y la razón es que pensamos como que si el presidente es cristiano y el gabinete es cristiano, todo sería como color de rosa en el país. Pero pues el medievo es un ejemplo de un gobernante cristiano, entre comillas, cristiano, y ejerciendo un poder espiritual, pero político. Y que incluso toda la sociedad está dirigida a la expansión de la iglesia, supuestamente, y todo, ¿no? Exacto. Y fue todo un desastre. Exacto. Desde Constantino ese fue el problema. O sea, si, imagínate si hubiera una postura oficial del gobierno sobre doctrina. Esta es la doctrina que tiene que obedecer, o esta otra doctrina. Y eso sucedió en esos periodos a partir de Constantino. Entonces, creo más bien, o como yo lo haría en lo personal, trataría de quizás votar, y solo es una opinión, puedo equivocarme fácilmente, quizás el partido más conservador o que más valores religiosos o cristianos conserve, ¿no? Que dé más oportunidad a la predicación, quizás más apertura. Yo creo que tendríamos que aceptar que no importa el gobierno que tengamos, del partido que sea, o el candidato que sea, nuestra esperanza no está en su buena o en su mala labor. Nuestra esperanza está en que el Señor es quien tiene todo bajo control, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra roca fuerte, Él es quien nos tiene que dar esa seguridad y esa certeza. Y los que están postulándose, a lo mejor soy muy pesimista, pero yo por lo menos no conozco, no tengo la certeza tampoco, pero de que hay algún candidato que moralmente me convenza. No recuerdo, por lo menos, haber conocido algún candidato que moralmente a mí me haga tener la certeza de, mira, no, este parece que sí, este no roba, o este no engaña a su esposa, este no... Pero bueno, ahí hay un principio, lo que estás diciendo es un principio para votar, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor si yo no voto en México, por eso puedo hablar esto, porque a lo mejor alguien con mi postura diría, entonces no voy a votar. Y creo que sería un error no ejercer tu obligación como ciudadano de ir y votar, ¿no? ¿Tú qué dices, César? ¿Está bien eso? Está bien, eso está bien. Sí, estoy pensando en gobiernos, pero dale todo. Creo que, como dices, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad votar. A mí me pasó hace, no sé, dos elecciones tal vez. ¿Por quién votaste? No, no es cierto. Y yo trataba de pensar qué candidato o qué partido tal vez se... Aunque, no sé, mi preferencia iba hacia otro partido, pero decía, bueno, por lo menos este partido promueve ciertos principios y ciertos valores cristianos. Y siempre entraba, como tú dices, no había algo que dijera, no, sí, es que vamos a votar por él. Pero creo que de alguna manera es pensar un poco qué se acerca más a los valores cristianos, a los principios bíblicos. O sea, si hay un partido, y esto en mi caso, ¿no? Y es difícil, nada, no quiero como hablar y como ni mencionar colores ni nada, como marcando una tendencia. Pero si de repente hay un partido que a lo mejor simpatizo mucho, pero están promoviendo cosas que a la luz de la palabra son... O sea, los valores bíblicos son contrarios, como aborto, matrimonio homosexual o cosas así, entre homosexuales, yo no votaría por ese partido, por ejemplo, ¿no? Y no sé, siento que son cosas como en las que yo me basaría para tomar una decisión. Y creo, además, creo porque hay varias cosas que salen de esto y que sucedieron en las elecciones estas últimas y en las anteriores también. Creo que es importante que tenemos que tener la capacidad de permanecer en comunión, aunque mi hermano vote por el partido con el que yo no estoy de acuerdo. Y creo que es necesario que podamos guardar esta comunión. Ahora que hubo las elecciones hubo un conflicto, pleitos, insultos y cosas. Y creo que eso surge de pensar que tal o cual partido es mejor, ¿no? Que es... hubiéramos estado mejor con tal o con cual. Y que realmente todos estaríamos... O sea, el problema del ser humano no es un partido político, es el pecado. Y la única respuesta es el Señor Jesucristo. Entonces creo que tenemos que... eso, poder recibirnos en comunión, aunque seamos de distintos partidos políticos, y poder caminar como hermanos, porque si no... Y que eso que dice Iber, no es que nos resignemos a... Ah, pues ya ni modo. Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Sino más bien es confiar en la voluntad de Dios, en que realmente el verdadero reino perfecto va a venir cuando Jesucristo regrese, pero que nosotros podemos ser buenos ciudadanos, sea quien sea que gobierne, y amar al Señor, y que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Como creyentes. Yo sí estoy pensando esto. Yo tengo que votar. En México es algo que tengo que hacer, y lo tengo que hacer. La pregunta era, sea, bueno, ¿qué criterio, qué parámetros, qué hago yo para decidir por quién? Y definitivamente... Yo no estaría buscando quizás la persona. Todos van a fallar, todos van a... Es típico que un presidente que gane las elecciones, al final, en su periodo de presidencial, empiezan a bajar sus... ¿Su rating? Su rating, y siempre... Es histórico, se repite. Es como cada mundial, ¿no? Y pensamos que México ahora sí va a pasar la quinto parte mejor, y no. No digo que nunca vaya a pasar, pero es algo así. ¿Eres holandés, César? No. No fue penal. Estaba leyendo... O sea, estaba pensando ahorita en los reyes, el periodo de monarquía en la nación de Israel. Es decir, el primer rey fue elegido por... Por el pueblo. Y por su apariencia. Le sacaba de la cabeza todo. Y también, inmediatamente, su rating... Es decir, su rating ante el Señor empezó a bajar, 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 bajar. Es decir, como que... Dios, ese que lo decía... O sea, aquí no sé quién lo dijo al principio. Él pone, ¿verdad? Las autoridades son puestas por él. Entonces, yo, por un lado, sí tengo que votar, y creo que tengo que buscar al Señor para que me ayude a saber por cuál. No pensando en el que yo elija va a ser ese... Es decir, por el que ni siquiera que resulte electo, ese es el que va a resolver los problemas de este mundo que va en picada, de todas maneras. Es decir, no importa qué presidente o qué gobernador o qué... Partido. Así es que partido, qué persona. A final de cuentas, va a venir el Anticristo también un día. Eso no lo va a evitar. No vamos a poder evitar el... La debacle. La debacle, ¿no? Y yo creo... Perdón, sigue, sigue. Leía aquí en Eclesiastes, en el capítulo 4, en el verso 13, dice... Chavito, parece que él sí va a ser el... El bueno. Bueno. Y dice, finalmente, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y afición de espíritu. Yo creo, por todo lo que estamos platicando, dos cosas importantes. Uno, que tenemos una clase política muy venida a menos, ¿no? Creo que tenemos... Hemos hecho de la deshonestidad y de la inmoralidad nuestra moneda corriente. Y eso es lo que se premia y así se avanza. Y creo que lo que debemos hacer... No nada más en la clase política. En general, en la sociedad. En general, en la sociedad. Exactamente. Sí, la clase política es un reflejo de esto. Y creo que, número uno, independientemente del voto, necesitamos orar por nuestros gobernantes. Quien sea. Es decir, no importa si yo soy del PRI y gobierno del PRD, mi oración debe estar con esa persona que fue elegida. Porque al final de cuentas, las elecciones son un día. Pero el resto del mandato, mi responsabilidad es orar por ese gobernante y orar por él, por su familia, por el resto de las personas que están puestas en eminencia. Ese es mi mandato. Si quiero que cambie esto, de alguna manera, esa es mi responsabilidad. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es comportarme como un ciudadano de los cielos. Es decir, que acata las leyes que están gobernándonos, nos gusten o no. Que se sujeta a las autoridades que están puestas, nos gusten o no. Y que van desde tirar la basura en su lugar, no pasarte el alto y todas esas cosas. Yo creo que si resolvemos esos que son todos los días, excepto el día de la elección, el día de la elección va a ser más fácil resolverlo porque a lo mejor vamos a tener mejores candidatos dentro. Si todos los ciudadanos se comienzan a comportar de una manera correcta. ¿Cómo ven? Bueno, solo a mí me gustaría comentar el Proverbios 3.5, que dice, Fíjate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en tu propia capacidad para evitar el mal o fomentar el bien. Podrán, podremos tener ciertas tendencias, pero jamás fiarnos en ese conocimiento que ya tenemos acerca de algunos candidatos. Siempre buscar a Dios y dice, o sea, si estás falto de sabiduría para tomar una decisión, pídela. Y él te la va a dar, ¿no? Entonces, dará abundantemente y sin reproche, dice Santiago, ¿no? La sabiduría. Ahorita que dijiste, ¿cómo ven? Estoy estrenando lentes y sí veo. Me lo regaló mi cuñado, vino de Canadá, y nada más que veo en inglés, aunque esté en español. O en francés también. O en francés. ¿De dónde eran? ¿De Quebec? ¿Québec? ¿Québec? No, Quebec. No, Quebec. Ok. Pues yo creo que a la persona que nos preguntó esto, lo que dice Aaron, pregúntale a Dios, Dios te va a dar sabiduría. Ejerce tu obligación como ciudadano votando, pero no confíes en tu voto. Confía en que sea quien sea que quede, el Señor está estableciendo esa autoridad. Y sujétate y compórtate como un ciudadano de los cielos. Pues me parece que ese sería el consejo más prudente, ¿no? Y no sé qué les parece si podemos como apuntar que cosas para tomar decisiones, ¿no? Para un gobernante es... Pues sí, evidentemente su vida moral, que ahí probablemente va a valer gorro para muchos, ¿no? Pero si está... su proyecto contempla la libertad de predicar la palabra, ¿no? Si su proyecto apoya verdades bíblicas y no al contrario, ¿no? Y creo que en tercer grado podríamos ya entonces sí... Valora a la humanidad, ¿no? O sea, le da un valor a los seres humanos, todas estas cosas. Me refiero a la cuestión del aborto. Por ejemplo. Protege la humanidad. Y yo creo que ya en tercer plano ya ver su proyecto económico y de nación, ¿no? O sea, creo que nosotros tendríamos... Si tendríamos que informarnos de eso, pero no tiene que ser eso más importante que su apoyo, que sus principios bíblicos o no, ¿no? Y la libertad que pueda dar para... No estoy de acuerdo, Isabel, porque eso significaría... Si todos los candidatos fueran no creyentes, por ejemplo, en que tendrías que votar de todas maneras, ¿no? Ah, no, sí, sí. No, sí, pero entre varios, digamos, el que... No, 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 quiero decir eso. Sino el que su programa, digamos, su proyecto promueve más... Yo creo que simplemente ora, pregúntale al señor, ejerce tu derecho y tu obligación como ciudadano. Y creo que sí es vital que como ciudadanos podamos tener comunión con personas de otros partidos políticos, ¿no? O sea, creo que no debemos creer que uno u otro candidato era el que sí va a traer las respuestas a los problemas que tenemos en Latinoamérica o en México, porque no va a suceder, no hay nadie que lo pueda hacer sino el señor Jesucristo. Porque aparte, perdón, no es nuestra esperanza esa. O sea, encima de todo el gobierno humano, los cristianos tienen que recordar que tenemos un rey que es Jesús y que este concepto de él es rey implica que le debemos nuestra lealtad a él, ¿no? Y eso nos hace ser mejores ciudadanos en la tierra. Entonces, en nuestra comunión con dos personas, lo que nos une, como la cena del señor que lo vimos el día de ayer, es la cruz y el regreso de Jesucristo. Es el centro de nuestra comunión, no los gobiernos humanos, ¿no? Tenemos un rey encima de nosotros. Claro. Los gobernantes no van a resolver el mayor problema del ser humano, que es el pecado. No, 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 va a haber otro tipo de cosas, van a gobernar, no necesariamente el gobernar tampoco implica fuerza, está resolviendo situaciones. Hay otras cosas que tienen que ver con gobierno. Y no te esperes a que sea presidente para orar por él, ¿no? Puedes orar desde que está postulado. Y la Biblia dice que puede por las autoridades. ¿Eh? Pero dice, por todos los que están en eminencia. Y por todos los hombres. Entonces, ora por ti, ora por supuesto por el presidente, pero ora también por los candidatos, ¿no? Desde que se están postulando. Dios tiene este deseo que vivamos quieta, que vivamos reposadamente, que vivamos en piedad y que vivamos en honestidad. Estas cuatro características son las que buscamos en un candidato para poder votar por él, ¿no? Pero las obtienes orando, ¿no? Entonces, desde que se están postulando, empiezo a orar por ellos. Y permanecer orando el tiempo que estén en el gobierno, sean o no de mi filiación política. Ok, pues, yo propongo que votemos, si es que vamos a terminar aquí el programa, a ver qué dicen. El voto es secreto. El voto es secreto. El voto es secreto. Bueno. Lástima que no estuvo hoy con nosotros el político predicador Genaro. Genaro hubiera hecho una buena labor. Una buena labor. Un debate. Ahí están los chicharrines. Este, pues. Agobo ya pasó en tiempos y tan rápido. Ya. Simplemente creo que tenemos que ejercer nuestro derecho y ejercer la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Por lo demás, pues, procedamos a despedirnos. Hasta luego, César. Hermanos, les digo que les propongo que nos despidamos. Es el Isaac. Axel. No sé si me estoy despidiendo, como dijeron hace ratito, pero adiós, los queremos. Sí, yo tampoco sé, pero adiós. Pues yo tampoco. Yo soy Dodo y hasta la próxima. Ok. Este, pues bueno, ya que todos se despidieron tan bien, pues nos vemos en la próxima. Estén atentos, porque estamos regalando algunas cosas a través de nuestras redes y y ya. Adiós. 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 Es tu reino y es mi hogar. Cielo nuevo y tierra nueva. Es tu reino y es mi hogar Señor me va y tierra nueva Este reino es mi hogar Solo será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies Solo será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies Solo será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies Como será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies Solo será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies ¿Y cuándo será de ti que estoy Besa tus manos y tus pies Besa tus manos y tus pies auch de ti que estoy Besa tus manos y tus pies o es mi hogar Cubre tus manos y tus pies Otra pero que estoy Busa tus manos y tus pies Gracias.